Muchas bendiciones amigas, amigos. El día de hoy, horóscopo acuario del 8 al 14 de diciembre 2016, marcado por la carta del 10 de espada en el amor para los solteros. Ojo que nadie se equivoque. Esto es especial para los amigos, especial y único. Para más nadie, solo especial y único para los amigos y las amigas solteros y solteras acuario. ¿Quién viene aquí, el emperador? Imagínense ustedes, en el amor para los solteros y las solteras. ¿Qué tal? La esperanza para los solteros y las solteras en el amor. ¿Qué les parece? Bellísimo, una belleza, una belleza. Pero antes, tengo que comentarle unos aspectos astrológicos que están marcados para los solteros del 8 al 14 de diciembre 2016. Sol en casa 11. Semana para pensar y reflexionar en el amor. Recuerda que tienes un baúl de riqueza en tus manos. Sol conjunción Saturno. Así como aquel que ha costado boca arriba en su cama. Piensa en todos los romances que disfrutó en el pasado. Así tú podrás sentir todas esas añoranzas. Mercurio en casa 11. Así como aquel que al nadar estilo espalda sueña con su pareja ideal. Tú también podrás comenzar a soñar con esa oportunidad dorada para darle ese presente a esa persona que hace latir tu corazón. Ahora sí, vamos con acuario marcado por el 10 de espada para los solteros. Imagínense ustedes en el amor. Miren esta carta tan bella. Esto es tremendo trono. Este es el trono del emperador para los solteros y la esperanza. Miren esa dama que linda. Qué bella, ¿no? Bueno, ven un acuario así como aquel que en la orilla de la playa toma con su mano derecha el agua y la deja caer nuevamente al mar mientras recuerda el tiempo pasado. Mientras con su mano izquierda sostiene ese anillo que desea haber puesto en su princesa amada, así tú también podrás entender que las derrotas sufridas en el amor forman parte de las experiencias de la vida, pero recordarás que tienes en tu mano izquierda el futuro. Así que eso será como una luz que te mantendrá firme. Marte en acuario, así como aquel que acostado comienza a ver su camino en el amor y entiende que han sucedido rupturas importantes que lo han conllevado a la situación de soledad actual, lo cual forma parte de un proceso de reflexión profunda, pero en medio de su pensamiento está claro de que puede tener mucho alcance en el amor porque a las doradas lo acompañan. Así tú entenderás que esa gran persona que tienes cerca es hora de activarla e invitarla a tomar un batido que los conduzca al encuentro de las miradas y la unión en el amor. Lo vieron, ¿no? Los que saben cartas, sobre todo mis amigas que saben cartas, que sé que son muchas, sienta, que ven este horóscopo. Por cierto, estamos llegando ya casi a 5.000 suscriptores. Felicitaciones a todas y todos ustedes. Nuestro círculo de luz crece cada día más. Cada día somos más los que estamos unidos por este vínculo de luz. Esto se lo quiero decir a mis amigas y a mis amigos que echan cartas, sobre todo a mis amigas que echan cartas. Ya vieron cómo salieron las cartas. Viene primero la esperanza a hablar. Cuando se dice así, como aquel que en la orilla de la playa, ¿ves la playa? ¿Ves la orilla? ¿Ves la luz de la playa? Toma con su mano derecha el agua. Toma con su mano derecha el agua. Esta agua que está aquí, ¿lo ves? Y la deja caer nuevamente al mar. Mientras recuerda el tiempo pasado. Mientras con su mano izquierda sostiene ese anillo que está aquí representado con la mano izquierda. Bueno, esto está con lujo de detalle, pues. Esto está con lujo de detalle. Mira la mano izquierda de ella, sosteniendo el anillo. Que desea haber puesto en su princesa amada, representada en esta bella dama. Certificado para el mundo, que queda certificado hoy, que todo lo que dicen los cielos en este horócopo se certifica con lujo de detalle con las cartas. Así tú también podrás entender que las derrotas sufridas en el amor forman parte de las experiencias de la vida. Pero recordarás que tienes en tu mano izquierda el futuro. Aquí en tu mano izquierda, míralo. Así que eso será como una luz que te mantendrá firme. Marte en acuario. Así como aquel que ha acostado comienza a ver su camino en el amor y entiende que han sucedido rupturas importantes, que lo han... rupturas importantes marcadas por el 10 de espada. Ojo con eso. Que lo han conllevado a la situación de soledad actual. Eso lo certifico para usted con el 10 de espada. Lo cual forma parte de un proceso de reflexión profunda, pero en medio de su pensamiento está claro de que puede tener mucho alcance en el amor porque a las doradas lo acompaña. ¿A quién? A él. Que viene marcado por la carta del emperador. Certificado para usted. Así tú entenderás que esa gran persona que tiene cerca es hora de activarla. ¿A quién? A ella. A esta que está aquí. ¿La ves? E invitarla a tomar un batido que los conduzca al encuentro de las miradas y la unión en el amor. El batido también está aquí. ¿Y qué tienes aquí, emperador? Ah, bueno. Tú tienes tu trono. Unión en el amor. El batido. Así de sencillo. Certificado todas las palabras que dijeron los cielos. Para que usted tenga veracidad, certeza firme de lo que dicen los cielos, es lo que yo le estoy entregando a usted. El mensaje que traen los cielos para usted, usted lo recibe certificado porque las cartas le dicen, sí, mira, aquí está, mira esta mano izquierda, aquí está, mira la mano derecha donde está, todo está, mira el agua, mira la orilla, mira la luz, todo está certificado. Hasta los personajes están certificados. ¿Ok? Con lujo de detalle. Porque Dios nos ha traído aquí a este camino para apoyarlos ustedes y verlos brillar cada día en luz porque eso es lo que quiere Dios. Que ustedes brillen. Para eso estamos. Así como brilla el cetro de poder de este emperador, así Dios quiere verlos brillando ustedes. Y hoy nos acompaña Cupido, por cierto, con sus alitas de diamante. Él es algo travieso, pero aquí está con nosotros, como siempre, apoyándonos en el horóscopo en el amor para los solteros. Bien, ahora voy a dar el mensaje, el ámbito disciplinario de la filología. Imagínense ustedes, ámbito disciplinario de la filología. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar. Cita textual de Wikipedia. Históricamente, la filología, más que relacionarse o confundirse con otras disciplinas, ha sido subrayada en la preferencia de alguna de sus partes, las cuales al fin no son sino parte de su propia configuración y por ello de su identidad de más pleno horizonte y sentido. es de señalar la difícil relación durante el siglo XX del ámbito más característicamente filológico, con cierta lingüística estructural y formalista, pero también es de subrayar y ahora de manera más estable la relación filológica con la hermenéutica y con la historia y evidentemente la historia de la literatura y en general la ciencia de la literatura, junto a la historiografía literaria, la teoría literaria y la crítica literaria, disciplinas mediante las cuales alcanza la filología su estado de cuerpo entero, pero que de manera semejante a la lingüística también padecieron durante el siglo XX en grandes sectores de una complicada coyuntura técnica formalista y en consecuencia también de difícil vecindad filológica. La filología se confunde con la hermenéutica en la medida en que ambas buscan el significado de los textos o su interpretación, pero en esto la crítica literaria ha de ser entendida a su vez como una particularización hermenéutica. Tanto la filología como su especificación de tipo lingüístico se ocupan del mismo objeto de estudio. El lenguaje humano, pero la diferencia básica consiste en la preferencia crítico-textual con frecuencia asignado a lo filológico, su indagación más particular y reconstructiva de fijación de texto que deviene ectótica frente al interés lingüístico por el lenguaje en sí mismo y la utilización de textos únicamente como medio más de conocimiento de éste. fin de la cita textual de Wikipedia. Cuando se habla del ámbito disciplinario de la filología, esta viene marcado nada más y nada menos que por la carta de la inversión. Así es sencillo. Se dice que hay que subrayar la relación filológica con la hermenéutica y con la historia, junto con la historiografía, disciplina mediante las cuales alcanza la filología su estado de cuerpo entero, es decir, en este caso, la inversión, ¿por qué? Porque está interrelacionada. Se puede decir que está interrelacionado con otros campos de acción del conocimiento. Aún cuando, como toda inversión, lo señala esta carta, han sufrido coyunturas técnicas formalistas y en consecuencia también de difícil vecindad filológica. Hay que decir que se busca el significado de los textos. Ahora bien, más que todo, se busca el abordaje del estudio del lenguaje humano. Así que, básicamente hoy la inversión hablándonos de cómo existe una relación filológica con la hermenéutica, la historia, la historia de la literatura, la teoría literaria y la crítica literaria. Hay allí unos vínculos que están muy marcados, una relación muy marcada y ese balance lo viene a hacerle señalar nada más y nada menos que la carta de la inversión. Fin del análisis astroespiritual del día, hoy vinculado nada más y nada menos con el ámbito disciplinario de la filología. Bien, amigas y amigos, Acuario, soltero, 8 al 14 de diciembre de 2016, estuvo marcado por la carta de la esperanza para los solteros en el amor, la carta del 10 de espada para los solteros en el amor y, por supuesto, el emperador en el amor. Por supuesto, cuando di el mensaje del ámbito disciplinario de la filología, tuvimos el abordaje claro, detallado y conciso a través de la carta de la inversión. Así es sencillo. Recuerden, hoy nos estuvo acompañando el angelito Cupido. Siempre estaré para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.